Bueno, para tomarme un poco de lo de la semana pasada, te pregunto ¿cómo evaluás hasta ahora la gestión del gobierno de Mauricio Macri en lo que va de estos meses? Neoliberalismo explícito está haciendo lo que se pensaba que iba a ser en términos económicos pero ha sido un poco más allá de lo que imaginábamos con algunas medidas como los jueces que mandó a dedo a la corte, lo que hizo con la ley de medios pulverizarla a una de las mejores leyes de la historia de la democracia argentina con un decreto, ha exagerado mucho, se puso de rodillas frente al fondo buitre frente a Inglaterra, ahora frente a España, han sido muy provocadores están tratando de que la gente se solide antes, que reaccione por suerte no lo han conseguido y la gente actúa muy democráticamente cantando en las plazas, manifestando su disgusto en las plazas pero siempre dentro de un criterio muy democrático así que mucho de lo que se esperaba y más todavía Y teniendo en cuenta lo sucedido en Brasil, ¿crees que estos gobiernos neoliberales pueden seguir avanzando en América Latina? Sí, sí, se han hecho cargo de la Argentina, en este momento están en Brasil también al frente de la gestión porque le han sacado a Dilma prontamente será Venezuela Evo no puede ser reelecto con lo cual mucho se resiente seguramente el futuro de Bolivia Correa resiste a veces a los saltos pero es el que está más firme junto con Evo pero con Evo tiene los días contados como presidente así que me da la sensación de que no va a resistir mucho la izquierda en general y que la oleada de derechas se va a llevar todo por delante ¿Y qué opinión te merece el veto por parte del presidente Mauricio Macri a la ley antidespilos en lo sucedido con Adrián Páez? Lo de la ley antidespilos es una manera muy cruel de decir lo poco que le importa a la gente porque si no hay problemas tenés la ley la ley no sirve para nada en ese caso no molesta y si hay problemas tenés la ley para defender al trabajador pero son ortodoxos neoliberales a Ucranza y no hay manera de que lo entiendan Lo de Páez fue un ataque mediático despiadado de serviles de Lombardi que quisieron minimizar la figura de un hombre extraordinario de la sociedad argentina que es un orgullo en muchísimos aspectos para los científicos, para la comunidad intelectual de la Argentina un grupo de vociferantes que como serviles de Lombardi que estaba herido por las primeras declaraciones que había hecho Páez en el primero de los programas del ciclo lo atacaron a mansalva pero vino el respaldo de 6.500 científicos que emitieron una carta mostrando la injusticia del ataque a Paenza la estupidez del ataque que además había sobre Paenza y me parece que el tema fue superado En cuenta este ataque y la colaboración por parte de los medios de comunicación los masivos ¿hay alguna alternativa que se pueda hacer desde los medios quizás más chicos? Luchar siempre, estar, informar en todos los ámbitos donde podamos sin preocuparnos si nuestros destinatarios son 5 o 5.000 procurar hacer nuestra base en cuanto a lo que creemos de las cosas que serían mejores para el país, para la sociedad, para el mundo y pelear por eso, ocupando espacios siempre van a ser menos que los de los demás pero peor es no ocuparnos La última y ya terminamos ¿Cómo estás vos teniendo en cuenta lo que se dice en el programa de radio y tu regreso a la televisión? Es una buena etapa cuando hay trabajo cuando uno puede decir lo que siente y lo hace sobre todo en el marco de la radio hay una podría decirse felicidad para no exagerar digo un bienestar espiritual y profesional Muchas gracias, doctor A ti